Tremendo accidente tipo colisión en ángulo con volcadura ocurrió en el cruce de la ampliación Lázaro Cárdenas y Calle del Refugio en la Colonia El Refugio, poco antes de llegar a la comandancia de policía del sector poniente, donde resultaron heridas de suma consideración cuatro personas. Los lesionados fueron llevados al Hospital General en ambulancias de la Cruz Roja y de bomberos. Cuando se dirigían a prestar ayuda a un conductor que se había accidentado en la cuesta ascendente de La Rumorosa, paramédicos de la Cruz Roja sufrieron un aparatoso accidente tipo volcadura, cuando bajaban para acercarse a darse el servicio. Por fortuna, los socorristas resultaron ilesos. Un pandillero norteamericano que figuraba desde hace 13 años en la lista de los más buscados, del Bureau Federal de Investigación o mejor conocido como el FBI, por homicidio de afroamericanos fue detenido por agentes de la Policía Estatal Preventiva y el Instituto Nacional de Migración, en el fraccionamiento Los Ángeles, de Playas de Rosarito. Por la necesidad que se tiene en San Felipe de salir a pescar un poco de producto, que deje algo a la economía de los residentes puerteños que llevan casi dos años en veda, se sorprendió a una embarcación mayor utilizando redes tipo chinchorro, en el área de refugio para la protección de la vaquita marina. Por practicar procedimientos quirúrgicos sin contar con la certificación que establece la Ley General de Salud, 31 médicos cirujanos en todo el estado se encuentran suspendidos tras ser detectados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Gracias por ver nuestro resumen de noticias, lo invitamos a que siga informado de los últimos acontecimientos a través del portal de noticias de La Voz de la Frontera, así como en sus redes sociales, síguenos y únete a La Voz de los Cachanillas.